Presentaros un nuevo número de la revista del Archivo Municipal de Cartagena, una revista que, en su género, podemos decir que es una de las más importantes de España. En este caso vamos a presentar el número 4, que lleva por título Aproximación Histórica a los Molinos de los Mateos, de Pedro J. Martínez Fortelano, que aquí me acompaña esta mañana. Fiel a su cita, la revista del Archivo Municipal Cartagena Histórica sale con un nuevo número, como digo, heredera de aquella mítica publicación creada por el malogrado Ángel Márquez y la editorial Aglaya. Ponemos a disposición de los amantes de la historia de Cartagena un interesante artículo sobre los molinos harineros existentes en el actual barrio de los Mateos. Se trata de un minucioso trabajo de investigación histórica realizado por Pedro, alguien muy involucrado en la historia del castizo barrio de los Mateos y que tras un concienzudo análisis de textos, planos y fotografías ha elaborado una revisión de la datación e historia de los denominados molinos de los Mateos. Uno de esos molinos está sobre un largo caliche de caliza con el popular y tradicional nombre de las piedras. El otro llamado, la molineta, fue construido en la ladera oeste del Cabezo de los Arcos sobre otro afloramiento rocoso del mismo tipo. Los dos enclaves eran óptimos para construir en ellos un molino harinero, a saber, suelo rocoso y elevado, entorno despejado, bien comunicado y abierto a toda clase de vientos, muy cerca de una de las principales puertas de acceso al núcleo urbano Puerta de San José y, no menos importante, en la próspera zona rural de los Campos de los Arcos y Suondón, espacios con abundante cereal y varios puntos de trilla. El plan director de molinos de viento de la región de Murcia trata ambos molinos en el siglo XIX, datación nunca cuestionada hasta ahora por los molinólogos, pero que ahora el autor de este artículo parece encontrar otros argumentos que llevarían a la revisión de esta datación. Para el de las piedras, recientemente restaurado por este ayuntamiento, podría, a tenor de lo investigado por Martínez Ortelano, tener una presencia a lo largo por lo menos de cuatro siglos y con dos etapas productivas. La primera a lo largo de la mayor parte del siglo XVIII y la segunda entre 1890 y 1920 aproximadamente. Y el denominado La Molineta, sin descartar su anterioridad, tuvo una actividad desde mediados del siglo XIX hasta principios del siglo XX. En cuanto al contenido de la revista, como ya ustedes podrán comprobar cuando la vean, ya sea en formato físico como en formato digital. Es una revista de 25 páginas, en donde predominan sobre todo imágenes de diferente tipo, algunas relacionadas con planos de la época de los panos militares que en su momento se realizaron, otras fotografías tomadas por mí o por algún amigo, de las que yo destacaría, por ejemplo, la magnífica fotografía de Antonio Guillermo Ballester del Molino de las Piedras. Y en cuanto al contenido restante de la revista, yo resumiría tres aspectos importantes. En primer lugar, hablaría de que es un compendio, un compendio de información, del archivo local, información muy valiosa sobre el momento, la historia, el patrimonio, los molinos, compendio acompañados, como antes he dicho, que de alguna manera sirve para comprobar también la riqueza archivística que tiene el archivo municipal para cualquier tema, al menos de esa época que se pueda plantear. En segundo lugar, hay el trabajo que tiene una pequeña, yo llamaría tesina, quizás sea demasiado ambicioso decirlo, pero apoyada gráficamente sobre la antigüedad, como antes comentaba el señor concejal, la antigüedad del Molino de las Piedras. Es una tesina que se basa fundamentalmente en el cotejo visual entre un óleo, o una copia de un óleo de Madrid del siglo XVIII que hay en el Museo Naval de aquí de Cartagena y una fotografía ya muy conocida por los amantes de la historia de Cartagena del fotógrafo francés Logan de 1872, un siglo después de la que el óleo. Este cotejo demuestra la presencia del Molino Arenero ya en época del XVIII y es interesante constatarlo.